Un compendio de las 25 revistas y lo que estamos haciendo es incluir los vaticinios más destacados que ella ha tenido en estos 25 años para que la gente cuando toque la imagen automáticamente se abra el video. No es una mala idea, es muy buena su propuesta que para la próxima edición ya no tengamos que enfocarnos en los 25 años, sino ya en un tiempo más real, más actual y que las predicciones sean mucho más frescas y que la gente las pueda, pues sobre todo las generaciones nuevas, las puedan tener mayor resistividad. Así que sí, sí, es muy buena propuesta. Bueno, Gatita. Muy bien, Luis. Hola, Gata. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Ya tienes 25 años haciendo tu revista Agataliz. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en Agataliz Peticiones 2022? Por otra parte, llevas 40 años de trayectoria haciendo esto. ¿Qué es lo que te gustó de la astrología para hacerla como tu profesión? Y finalmente, ¿qué esperas del lanzamiento de tu revista? Muchas gracias. 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 Bueno, como tú me dices en la revista, queremos siempre renovar, queremos siempre encontrar más aporte, dejarle algo que le sirva a la gente, ¿no? En este año, como yo mencionaba hace un momento, siempre trato de poner algo utilitario. Entonces, este año, tú sabes, nos preocupa por el tema de la pandemia mucho la salud. Entonces, por eso hemos puesto prácticamente son tres páginas en donde estamos hablando de cómo mejorar la salud, pero a través de afirmaciones, a través de consejos, ¿no? Por ejemplo, este, que están en un libro muy, el libro de Agataliz, el libro, perdón, de Luis Hay, que es, este, usted puede sanar su vida. Entonces, acá hay como una especie de catálogo, de lista, en la cual, por ejemplo, ¿no? Una persona, dice, tiene el problema de amigdalitis, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la causa probable de la amigdalitis? Le decimos a la gente. Miedo, emociones reprimidas, creatividad focada. ¿Cómo podemos empezar a trabajar para mejorar? Entonces, hacemos un nuevo modelo mental teniendo afirmaciones, ¿no? Mi bien fluye libremente, a través mío se expresan ideas divinas, estoy en paz, estoy en salud. Entonces, es una manera que empezar a buscar siempre cómo ayudar a la gente. No solamente darle predicciones, sino cómo lo podemos ayudar de alguna manera, ¿no? Entonces, entretener, informar y también ser utilitario. Dentro del punto de vista de la revista. Vamos a seguir buscando más maneras de seguir aportando. Lo que decía el colega hace un rato, me pareció, me parece muy, muy bueno. ¿No? Y también ahora, en cuanto a lo que tú me dices sobre el tema de la astrología. Pues, mira, este tema de los horóscopos, como sabemos, en los medios de comunicación, en los periódicos, etcétera. Ya la gente en el camino le ha ido perdiendo, pues, a veces credibilidad, seamos honestos, ¿no? Porque, por ahí, no ha faltado que se diga, bueno, los horóscopos agarran y, no sé, los voltean de cualquier lado, los copian y los sacan, ¿no? Inclusive, ha habido, hay muchos medios en donde sale un horóscopo que ni siquiera sabes ni quién lo escribe, ¿no? O crean un personaje, ¿no? Pero, como digo, yo recuerdo al profesor Sandrox, cuando era niña, pues, este, un poco, este, la guía, el modelo que he tenido en ese tema de los horóscopos. En ese tiempo, cuando era niña, este, Sandrox era, como decir, era lo máximo, digamos, la figura más conocida que había en cuestión de astrología. Salía en televisión, salía en diarios, etcétera. Entonces, yo aprendí que las cosas no solamente es lo que dicen, sino quién lo dice. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de ir a Panamá y, a Dios gracias, he podido inclusive recibir algún reconocimiento y un premio de los medios de comunicación de Panamá, donde también trabajé un tiempo, me pusieron como que un seudónimo en el sentido de Agatha Gilles, la esoterista de mayor credibilidad en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿A qué voy? A la credibilidad. Entonces, es importante que se sepa que el horóscopo no es solamente algo frívolo, o algo que está, que también, por supuesto, tiene que estar basado en posiciones astrológicas, influencia, tránsito planetario, etcétera, sino que también tiene que ser de consejo, también tiene que ser un soporte emocional, ¿no? Entonces, es así como yo empiezo a hacer mis horóscopos, desde que empiezo a escribir en una pequeña revista, luego en diarios, en la República, en el expreso, en el comercio, bueno, en tantos lugares que he podido contribuir con el horóscopo. Entonces, ahora, el horóscopo luego en la radio. Entonces, el horóscopo de Ada Talís, para mí, es un horóscopo que busca eso, busca decirte cuál es la influencia astrológica que tienes el día de hoy, como cuando el día de hoy tú te levantas y dices, ¿qué dice el cenami? ¿Va a haber sol? ¿Va a haber lluvia? Sí, pero también te va a dar un consejo para que tú puedas, de alguna manera, ser más útil para tu vida. Entonces, eso es importante. ¿Quién lo dice? Y que tengamos credibilidad. Y por eso, un poco, es esta etapa en la que yo siento que puedo transmitir, no sé si la palabra es enseñar, transmitir en mi experiencia a nuevos personajes que puedan salir, a nuevas personas que quieran hacer seriamente astrología, pero una astrología evolutiva, una astrología, si se dice, hasta terapéutica, de esa manera para que sirva a la gente. Y finalmente, parte de tu pregunta, pues estos 40 años me tienen que llevar a eso, a poder, de alguna manera, compartir mis experiencias, compartir mi trayectoria a través, no solo ya de la revista, sino que tenemos planeado para el próximo año, también colaborando con Salamandra Editores, libros, ¿no? Libros que puedan también ser de mucha utilidad. Buenos días. ¿Puedes pedir un saludo a la gente de esta receptura? Luis, escúchame. Perdóname la interrupción, mi amorcito. Solo para avisarles, si en caso se corta el link de Zoom, porque tú sabes que tienen tiempo, ingresen al mismo link. Sí, respondiendo, para terminar de Luis Alberto, ahorita, en este instante, hay que responder también porque Carla Chévez de Lierre del Trome me ha hecho tres preguntas, vida amorosa de Melissa Paredes, de Magali Gisela, pero primero terminemos con Luis, por favor, de Campo Cultural. Un ratito, un ratito, un ratito antes del saludo, una foto antes que se vaya, porfa, una foto, una sonrisa, todo, por favor, porque faltan dos minutos nomás. Los que puedan poner sus cámaras, prendan, por favor. Los que quieran salir, prendan sus cámaras y sonrían, por favor. A ver, este, vamos a ver. Apúrate que se va el link de Zoom. Sí, sí, ahí va, listo. Listo, ahora sigue con la pregunta. El cerceto, lo que te quede de tiempo. Agatha, un saludo, por favor, a la gente de Escape Cultural, para que vean tu revista, por favor. Ya, este, Pirna, si estás escuchando tú, que yo no escucho a veces, tampoco el día con la vez. Un saludo para Escape Cultural. ¿Para quién, perdón? Escape Cultural. Escape Cultural. Ok. Bueno, un gran saludo de la revista Agatha Liss Predicciones 2022 para los amigos de Escape Cultural, para que los astros les sean propicios. Listo, gracias. Gracias. Agatha, me escribe Carla del Trome, por favor, si puedes decir sobre tu carta, sobre Gisela Magali y Melissa Paredes sobre su vida amorosa. Bueno, ok. Podemos empezar a hacer, sí, predicciones. Acá tengo todas las cartas. Y, bueno, para decirles que el próximo año, según el horóscopo chino, es el año del tigre, del tigre de agua. Es un año en el que, como hemos puesto en la revista, en donde hemos puesto ya algunos pronósticos para algunos artistas, es un año de mucha agresividad. Si este año nos hemos sorprendido un poco con el tema de infidelidades, con el tema de rupturas amorosas, el próximo año va a ser peor. El tigre va a estar, pero muy agresivo. Vamos a ver el tema de Gisela. A ver, a Gisela, ¿cómo le va a ir? Ella es una nativa de Acuario. En el amor ella está un poco triste, porque está demasiado metida en el trabajo y no le da tiempo para encontrar un compañero. Ella quiere un compañero. Va a surgir un pretendiente. Por ahí ella va a jugar un poco con eso. De repente por ahí la ven saliendo con alguien. Pero todavía no veo que esto se haga algo concreto en algo formal. Pero en lo que es el tema del trabajo, bueno, ella va a tener que renovarse, renovarse en este tema del show. Creo que va a tener que presentar una nueva versión, algo, un cambio, porque un poquito que ya va cayendo en la monotonía con el show que está presentando. Y bueno.